El Ángelus es una oración católica en recuerdo de la Anunciación y Encarnación del Verbo. Virgen María, mujer siempre fiel. Oh María, tu corazón dijo, He aquí la esclava, hágase en mí según tu palabra. Tu corazón dijo, Mi alma glorifica al Señor. Me alegro con el Dios que me salva. Tu corazón dijo, Tus caminos son mis caminos. Tu proyecto es mi proyecto. Gracias María, por tu corazón sencillo y humilde. Gracias María, por tu corazón lleno de luz y de amor. Gracias María, por tu corazón abierto al infinito. Santísima Virgen de la Dulce Espera, ruega por nosotros. El Ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Y el Verbo de Dios se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Oración Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que cuantos por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por la pasión y su cruz, lleguemos a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. Por Jesucristo nuestro Señor. Gracias por ver el video.